El hombre sigue internado acá en el hospital central de San Isidro, tiene 35 años, se llama Sebastián. Estaba con su hijita de 10 años en el estacionamiento del Shopping Soleil, ahí vecino a Panamericana y Camino del Buen Aire. Habían ido a comprar un regalo para el abuelo de la nena. Estaban yendo hacia el auto, en el auto estaba su hermana y su otro hijito de 4 años. Bueno, un ladrón que estaba sentado en el capot de un auto, de acuerdo al testimonio de la chiquita de 10, lo abrazó por detrás, le arrancó una cadenita de oro, pero además le pegó un tiro, un disparo calibre 22 que le entró por el hombro izquierdo, le atravesó todo el cuerpo, le salió por el hombro, le quedó alojado, mejor dicho, en el hombro derecho y le habría tocado aparentemente la médula. Por eso es que este hombre no puede moverse, no siente nada del pecho para abajo en este momento. Sigue internado aquí en la terapia intensiva del hospital de San Isidro. Fue desesperante realmente la situación. La chiquita cuando vio esto corrió al auto a pedir ayuda, creyendo que había pasado lo peor con su papá. Los ladrones escaparon, de acuerdo a las cámaras de seguridad de ese shopping, se pudo verificar muy de lejos la escena que eran tres hombres que iban en un Chevrolet Prisma Negro y que escaparon hacia la zona de Bulón. Lo está investigando la UFI descentralizada de Bulón junto con la DDI de San Isidro. Por ahora no están identificados, únicamente se pudo determinar que después de arrancarle una cadenita de oro a este hombre y balearlo en el hombro y dejarlo parapléjico aquí en el hospital. Bueno, escaparon, se trata de tres hombres que escaparon en un auto Chevrolet Prisma Negro. La justicia sospecha que es una misma banda, que son delincuentes extranjeros, que ya hace tiempo vienen cometiendo este tipo de asaltos, nunca tan violentos, nunca tan graves, pero que vienen haciendo este tipo de asaltos a modo de arrebato en los estacionamientos de los centros comerciales de zona norte. Estamos en comunicación ahora con Joana, es su esposa. Muchísimas gracias Joana por este diálogo con nosotros, sentimos muchísimo lo que sucedió. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Usted estaba ahí también con él? No, no, yo estaba trabajando y me llamaron, me llamó mi hija, cuando ella vio que sacaron el revólver, ella me llamó y bueno, me dijo que al papá le habían disparado y le fui lo más raro posible, no sé cómo, pero me saqué de las puertas, pero salí corriendo. Él, digamos, estaba con sus dos hijas, digamos, ¿cómo fue el hecho? ¿Qué es lo que lo pudo contar? Estaba con mi hija, él estaba con mi cuñada, mi hijo de cuatro años y mi hija de diez años. Cuando ellos salen del shopping, le dicen que vayan al auto, así ha sido más rápido las cosas. Bueno, terminamos de comprar acá y nos vamos a estar con el abuelo. Sí. Y mi hija de diez años le dice, bueno, yo papi te acompaño a vos, terminan de comprar, salen. Y lo que me relata Julieta es que él me estaba diciendo que grande que estás, hija, que cuando sea viejito quiero que me cuides. Y ella, hay papi, le dijo ella. Y cuando dice que iban caminando, ella ve que había un chico, nunca pudo ir a un auto, que estaba tres autos, creo, o algo así, me dijo, de ella. Y me dijo, tenía cara de malo, me miró y yo lo miré a papá, así, me estaba mirando. Y papá no lo estaba mirando, papá iba feliz, me dijo. Papá iba recontento. Y el chico lo agarró, mi amiga, de atrás. Lo agarró de atrás a su marido. Sí, lo agarró de atrás. Y pensamos que era un amigo, yo también, porque papá también pensó eso, me parece, porque él estaba contento todavía. Claro, claro. Y ahí ella ve que él saca un revólver. Y bueno, del miedo salió corriendo. Y le volteó la puerta a mi cuñada y le decía, mientras ella le volteaba la puerta, el papá estaba recibiendo un tira. Ah, digamos, él lo toma del cuello porque le quiere sacar la cadena de oro. Y arranca la cadena. La cadena de oro. Claro, pero ella no lo ve. Esa no lo ve. Esa no lo ve, eso. Eso me lo cuenta él. Él me lo contó después. Ah. Le arrancó la cadena, me arrancó la cadena, me dijo, si él me pedía que yo se la regale, yo se la regalaba. Claro. Porque yo estaba con mi hija. Y le pega un balazo que impacta dónde? En el hombro derecho, en la parte derecha y pasa por el cuello y en el hombro izquierdo. Eso fue, hizo que se hagan unas ondas expansivas, es lo que me explica el médico. Sí. Y bueno, eso es tan yo, por eso él le choca, le roza la médula y es por eso que hoy no puede caminar, que hay que esperar. Yo sé que tenemos que esperar porque él llegó acá sin poder mover nada. No siente nada. Y ahí está moviendo los brazos. Ah. Eso es lo que tenemos fe, tenemos que tener esperanza porque es lo último que se pierde. No queremos verlo así. No podemos verlo así. Él está muy mal, él pregunta, él es tierna. Él me dijo a mí, yo sé que no voy a volver a caminar, pero yo estoy vivo, yo no me dijo. Claro. Él me dijo que se agarran los bajones. Sí, sí. Y sí. El día estaba bien, otro día, imagínate que es algo horrible. Y el delincuente escapa. El delincuente escapa en un auto negro. El delincuente sube por la parte de atrás, Julieta lo ve, mis hijos salieron muy rápido y supongo que rompieron la barrera o no sé, porque es imposible salir de un shopping tan rápido. Cuando vos perdés el papelito del ticket ese, no podés salir por media hora. Claro. Pero ellos salieron. Ellos salieron. Debe estar todo en cámara de seguridad también eso, ¿no? Yo digo para buscar porque están libres. En las cámaras no se ve nada, te dicen. Te dicen que las cámaras están muy altas, que no se llega a identificar. Pero yo creo que tiene que haber, San Isidro es un partido muy grande. Yo estoy segura que si quieren lo van a conseguir, yo sé que lo van a conseguir. Entonces, estamos entre que queremos que lo agarren y que mi marido se salve. Y las dos cosas. Pero lo más importante es que mi marido se salve. Claro, claro. Y cómo está la nena, ¿no? Cómo está la nena que vio todo eso. Ella se lo cuenta todo el tiempo. Pobrecita. No sé por qué está contando lo que le pasó al papá. Ayer a él le tomaron declaración. Ayer le tomaron declaración a ella. Ella está muy entera. Está, me agarra, me dice, se lo quiere ver. Está triste, obviamente. Ella está preguntando que cuando, en un sonido que, que ella tiene que ser muy paciente. Ella no sabe nada. Ella no sabe nada, no lo vio. Y tampoco lo puede ver porque es chiquita, ¿no? Claro, claro, claro. Tengo miedo de que lo vea así, porque yo sé que cuando lo vea, ella se va a poner muy mal. Joana, bueno, primero agradeciéndote tu valentía por contarnos todo esto. Uno tiene que tener fe que tu marido va a salir y va a volver a caminar. Ya es un síntoma importante que hayan movido los brazos. Está bueno eso. Y hay que seguir, digamos, el consejo de los médicos, ¿no? Claro. Y ojalá que los puedan detener. Ojalá que los puedan tener y que en algún momento empecemos a tener justicia, ¿no? Porque, digamos, cada uno con un arma, es el dueño de la vida del otro. Es así en este país. Gracias. 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 Gracias.